Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo del jardín de mi balcón. Hoy como veis estoy en el piso, tengo por ahí fuera ya algunas de las plantas, de los bonsais. Ha empezado a hacer calor y hemos tenido ya 12 grados y sol, la verdad que está muy bien. Y por ahí fuera, no sé si se ve, tenemos un cerezo en flor, así que está todo muy bonito. Y hoy lo que voy a hacer es trabajar este arce y hacer un esqueje. Como sabéis, dejé esta rama larga aposta y la idea es aquí quitarle un poco de la corteza, digamos, del tronco. Y ponerle esta maceta aquí pegada y dentro le voy a poner un poco de musgo sphagnum. Esta empresa no es para trocina, es una tienda de plantas que hay por aquí. Pero bueno, he comprado un poco de musgo, tenemos por aquí la macetita y lo que voy a hacer es empezar a rascar y quitarle por aquí la parte de fuera de la corteza para que así puedan salirle raíces por ahí. Voy a colocar la cámara y empezamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarle lo que sería la corteza, así que por aquí voy a empezar a pelar un poco esta zona. Debajo de la zona donde aquí tienen las yemas. Ahora que empieza a alargar un poco el día va a ser más fácil que esto. Eche raíz porque ahora va a ser la época de mayor crecimiento. Y este de momento está muy sano. Bueno, aquí hay algunas hojas que se están secando un poco, pero en general está muy sano. Bueno, yo creo que es que los días que hace sol es toda la oeste, así que empieza a dar sol más o menos sobre la hora de comer, diría yo. Y quizá un poco antes, quizá la hora de comer sueca. Sobre las doce más o menos. Y tiene sol hasta las seis, aprox. Depende de la época del día. Como ya os he contado muchas veces, aquí el sol no es como en España. Va mucho más plano. Y se nota mucho la diferencia entre el verano y el invierno. En invierno casi no lo ves, porque va como por el horizonte, digamos. Y luego en verano, pues sube un poquito más, pero no llega a ser como en España, que a mediodía está arriba. Está un poquito más abajo. Aquí ya veis que estamos pelándolo bastante bien. Lo bueno que tiene esto es que este tronco es bastante grande, así que no me da... Bueno, ahora igual estoy diciendo eso y la lío y me paso pelando. Pero hay que llegar bastante adentro. Porque si no, no vamos a conseguir que salga la raíz. Hay que ir eso por dos lados. Quitándole. Ya sabéis que esto lo intento otra vez y no me salió. Pero yo soy de la filosofía del que la sigue y la consigue. Así que, como aquí estamos para aprender, vamos a intentarlo otra vez. De hecho, he comprado aloe vera, una planta de aloe vera, y le voy a echar un poco de aloe vera aquí. Porque he visto en algún otro vídeo que es un buen enraizante. Así que vamos a probar si eso ayuda o no. Quizás si sale, igual es que he tenido suerte y no es solo aloe vera, pero vamos a probar con eso. Vamos a intentar aumentar nuestras probabilidades de éxito. Y aquí seguimos quitándole capas. Importante tener la herramienta muy bien afilada. Ya sabéis que podéis coger una piedra de afilar y de vez en cuando le dais una pasadita. Igual os hago un vídeo de cómo lo hago yo para que estén bien afiladas las herramientas. Y nada, seguimos aquí un poquito más. Y ahora voy a ir... Creo que así más o menos lo tenemos. Tampoco quiero pasarme. No me voy a ir por delante, voy a ir un poco más por atrás. Y por cierto, enhorabuena a todos los que somos del Atleti. Que ayer ganamos la Copa del Rey, 40 años después. Por desgracia, estoy aquí en Suecia así que no voy a poder ir a ver la gabarra. Pero bueno, espero que haya otra oportunidad y pueda verla en directo. Bueno, ya tenemos esto pelado. Así que voy a ir a poner la aloe vera y vamos a echarle un poquito por aquí. Bueno, aquí he cortado la puntita de la aloe vera. Y esto ya sabéis que genera este gel. Que lo que voy a hacer es ponerlo por aquí. Todo rodeando la zona que hemos quitado. Vamos a echarle el aloe vera. Así como bastante gelatinoso. Lo que voy a hacer es abrirlo por aquí así. Para poder meterlo aquí. Y así impregnar bien toda la zona. Esto la verdad es que nunca lo había probado. Lo vi el otro día en un vídeo. Y como soy más de probar para creer. Sí que viene muy bien para las quemaduras. Yo por eso compré la aloe vera. Porque al final, si te quemas, es una planta que es muy buena. Te echas este líquido. Este gel que tiene. Y viene muy bien para las quemaduras. Pero no sabía que tenía efecto enraizante. Ahora lo que vamos a hacer es coger la maceta. Y la vamos a cortar. Le vamos a hacer un cuarto por aquí. Mismamente. Esto es una maceta de plástico que no tiene mucho más misterio. Y la vamos a colocar como por aquí. Y ahora con un poco de cinta de carrocero. Vamos a fijarla al árbol. Le ponemos por aquí un poco de cinta. Y ahí se puede pegar bien. Ahí está. Vamos a cerrarla también en el lateral. Y vamos con el musco. Voy a abrir un poco el paquete. Ya veis como viene. Viene bastante compactado. No sé si tiene lado para abrir. Primeramente. Luego me ha tocado pasar la aspiradora. Y lo que vamos a hacer es coger el musgo y meterlo por aquí. Voy a merecerlo un poco. Realmente lo tendría que haber metido en agua antes de ponerlo aquí. Pero no pasa nada. Le ponemos el agua ahora. Aquí venden estas bandejas de zapatos que la verdad que vienen muy bien para este tipo de trabajo. No sé si la podéis ver ahí abajo. Al final, en caso de que caigan gotas, es como una bandeja de trabajo. Vamos a coger más musgo. Y voy a hacer una cosa. Lo voy a mojar aquí abajo. Tengo aquí una bandeja de una maceta. Así que. Para que lo podáis ver con vosotros. Si lo subo aquí arriba. Lo vais a ver mejor. Y le vamos a echar como por aquí un chorrito. De agua para que vaya empapando. Esto al final está muy seco. Así que va a ser difícil grabar. Que es todo. Esta maceta de aquí veis esto. Al final es como paja. Como quien dice. Así que hay que mojarla bien. Que empape. Y le echamos un poco más para aquí arriba. Y aquí vamos a recortar un poco el vídeo. Y cuando esté todo mojado, seguimos. Vale. Ya tenemos el musgo bien húmedo. Así que ahora vamos a ponerlo por aquí. Así. Rellenamos la maceta. Ahora que está mojado le va a dar bastante peso a esta zona. Pero bueno. No pasa nada. Aguanta. Y aquí le voy a cerrar un poco más con la cinta de carrocero. Que no se nos escape a la maceta. Ahora no pasa nada porque se nos mueva. Pero luego cuando tengamos la raíz tenemos que asegurarnos de regar esta zona de aquí. Es bueno que esta rama sea bastante gorda. Porque esto le está dando bastante peso. Pero yo creo que así valdría. Vamos a dejarlo así una temporadita. Unos meses. Ahora mismo... Tengo el tiempo al izado puesto. Pero estamos a domingo 7 de abril. Si no recuerdo mal. De 2024. Son las 7 y media de la tarde. Así que vamos a dejarlo así. Y a ver cuando nos sale. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme abajo en comentarios si tenéis algún tipo de sugerencia para poner aquí. Un saludo.